¿Slash o Suck Wild? Al segundo no lo conozco, así que me quedo con Slash. Slash. Sí. Tan devaluado Slash. Tremendo violero. Tremendo violero. No sé por qué lo devalúan tanto. Bueno. Porque viste que los Gans siempre lo tomaron como que eran, viste... Oh, no sé. Yo me creí, o sea, mi banda, mi banda en los 90 fue los Gans. Claro. Y me gustaba Queen, pero me gustaban los Gans. Viste, es como decir los chalchaleros o los fronterizos. Y los chalchaleros eran los Gans. Y los fronterizos eran Queen. Ahí está. Mirá qué buena analogía esa. Bien. Los fronterizos mucho más elaborados. Queen mucho más elaborados. Los Gans eran los chalchas. Pero yo cantaba los Gans. Y Queen me gustaba, pero yo lo veía como que... No digo, es mucho para entender. Y yo siempre...